bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de algo que me habéis preguntado bastante del tema de la carga y descarga de hidratos que se hace en larga distancia eso es que es algo que se ha hablado mucho si tiene problemas y realmente sirve es eficiente bueno yo lo que yo sé a nivel personal como a nivel de estudio sé que hay contraindicaciones pero también es verdad que hay muchísima gente que le ha funcionado bien y hay estudios donde se ha demostrado por ejemplo el maratón de asfalto han atravesado mejor el muro gracias a esa supercompensación de glucosa muscular entonces primero todo que es la descarga de hidratos a carga y descarga de hidratos como bien dice es la descarga de hidratos de carbono entonces lo que se suele hacer es un vaciado de hidratos de carbono con entrenos intensos estamos hablando de unos seis días antes de la prueba siete días antes de la prueba una semana antes entonces hacen unos tres días de un 10% sólo de hidratos de carbono de la dieta con dos o tres entrenos bastante intensos y cortos que vaciemos bien los depósitos de glucosa muscular y tenemos la supercompensación de hidratos para maximizar bien esos depósitos de hidratos vale sobre todo porque el tema del músculo se nota luego hay varios tipos por ejemplo hay varias escala de hidratos como la escandinava la astran y hay alguna más la más famosa la que más se utiliza es la astran o la escandinava que son estos tres primeros días con un 10% de hidratos o sin hidratos de carbono prácticamente que el hidrato sea sólo la fruta con dos o tres entrenos intensos y luego que ven en otros días posteriores con unos entrenos muy suaves muy light y metiendo ese 90% de la dieta de hidratos de carbono y así se supone que el glucógeno muscular aumenta entonces hay varias cosas buenas de estímicos y problemáticas primero de todo un pasión de carga hidratos no sirve para hacer un 10.000 incluso para una media maratón a la mayoría no lo recomendaría ya para maratón de asfalto o para carreras de larga distancia posible podría recomendarlo cuanta mala distancia sea pues mejores entonces todo lo que sea superior a 90 minutos a más de una hora y media sería recomendable hacer esta descarga de hidratos cuál es el problema que te puedes encontrar pues que tengas detección de líquidos a causa del sodio entonces habría que buscar de limitar mucho el tema de las salsas y del sodio también el problema puede tener es que te puedes lesionar puedes tener mucho cansancio entonces yo que os recomendaría pues hacer una semana un entrenamiento y ver cómo os encontráis que veis que os funciona bien y que os notáis mejor pues aplicarlo a la carrera que soy de esas personas que dices no mira a mí no me sienta bien no me encuentro bien no nota ninguna diferencia pues no lo hagáis hay gente que hace y gente que no yo tengo que decir que últimamente no lo estoy haciendo pero para por ejemplo el ultraman sí que lo realizaré porque así se va a notar bastante y más con los días por ejemplo qué tipo de dieta podría ser para persona normal de esa descarga de hidratos pues por ejemplo podría ser un desayuno podría ser dos yogures de natados por la mañana ya como siempre yo recomiendo esas cinco comidas a tres comidas y dos snacks luego el almuerzo podría ser perfectamente una tortillita con un poco de pavo o un poco de atún luego en la comida podría ser una ensaladita pero cuidado con las que tipo de salada le echáis en lo mismo la iceberg que por ejemplo canónigos por el tema de la retención de líquidos que buscamos que no tengamos una ensalada por ejemplo con huevo duro atún incluso el tofu nos podría valer luego vendría la merienda que ahí nos podríamos meter perfectamente pues no sé un vaso de leche de natas y lactosa o también nos podríamos meter para cambiar un batido de proteínas ahí hay varias cosas que siempre sean un poco proteína y luego la cena sí que sería interesante pues buscar el tema de las verduras hervidas con algo duro con atún con pavo con algo de carne sí que podríais meter dependiendo el tipo de dieta que soléis llevar sí que podríamos meter alguna bebida como powerade o algún isotónico después del entreno eso sí que lo podríamos buscar luego en los tres días posteriores que es ya la carga de hidratos ya vamos a pasar a descarga de hidratos haríamos entrenos suaves y nuestra dieta por ejemplo pues podría ser perfectamente pues el desayuno podría ser un bol de leche desnatada siempre desnatados yo busco o si lactosa con cereales o pan con queso fresco y algo de pavo el almuerzo podría ser perfectamente un bol de yogur de nata o queso fresco de nata o batido con fruta o pan con algo de avena la comida pues pasta o arroz con un postre que sea fruta en la pasta de arroz sí que es cierto que pese a que es un 90% seguido aquí no vamos a buscar meter mucho mucho mucha proteína así que si puedes comer pasta por ejemplo con un poquito de aceite y un poco de tomate cortado mejor que mejor no metáis salsa no metáis sal y no metáis mucha proteína la merienda pues bueno podríamos buscar pan con plátano por ejemplo y canela algo que pueda haber fruta y hidrato así que podríamos a lo mejor meter algún yogur desnatado pero bueno intentamos no buscar tanto la proteína y luego la cena pues yo que sé por ejemplo podría ser una ensalada murciana verduras con huevo buscar ese 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 tema de de meter un poquito más de hidrato pero por la noche sabéis que aunque hagamos una carga de hidratos por la noche es más conveniente no meter mucho hidrato vale y esto serían estos dos o tres posteriores no hay mi fórmula de hacer la dieta lo que sí es interesante es mirar cómo nos encontramos en entrenamientos probando este tipo de dieta porque pensar que puede como he dicho tener detención de líquidos tener malas sensaciones empeorar el rendimiento puede incluso crear mareos así que bueno yo es algo que he probado me ha gustado bastante la verdad sé que hay mucha gente que no le gusta yo de normal no lo hago yo soy yo ya suelo como tengo una dieta muy rica en hidratos de carbono igual que de proteínas pero sí que es cierto que que para carreras de muy larga distancia se nota entonces si hago por ejemplo el ultraman o carreras de tapas si me gusta hacer una descarga de hidratos para quedar bien este aspecto pues nada espero haberos ayudado ya que me habéis preguntado mucho por las redes sociales quería un poco zanjar este tema a mi visión personal a cómo me ha funcionado a mí qué tipo de dietas he usado yo y etcétera así que pues me me gustaría saber vuestra opinión si la habéis probado si conocéis este este estilo de dietas si os ha ido bien nos ha ido mal y qué pensáis así con todo esto chicos os doy un saludo y nos siguen moviendo por el canal un abrazo y adiós